Con la terrible tragedia en la que perdieron la vida el astro del baloncesto y su hija Jagna, para Vanessa Bryant parece que las cosas van a su favor después de un reciente ganar en un juicio contra el Estado de Los Ángeles por la filtración de imágenes de su esposo y su hija muertos. Tras su victoria, la viuda de Kobe Bryant revela qué hará con los 16 millones que ganó en la demanda. Vanessa Bryant se dio la oportunidad de superar su dolor y luchar frente a los tribunales a quienes resulten responsables de la difusión de los lamentables hechos ocurridos el 26 de enero del 2020, donde el helicóptero en el que viajaban el basquetbolista y ocho personas más, entre ellos su hija Jagna, terminó por estrellarse. Según mamás latinas, se sabe que los primeros cargos que presentó Vanessa fueron contra la compañía de helicópteros en la que viajaban su esposo e hija, ya que se reveló que el piloto se desorientó debido a la niebla que había en ese momento e hizo caso omiso de los protocolos establecidos. Posteriormente, demandó al condado de Los Ángeles, después de que elementos de la policía supuestamente tomaran fotografías del accidente con sus propios celulares y las compartieran en distintos medios sin ningún tipo de autorización. El juez le otorgó la razón a Vanessa y le indemnizó con 16 millones de dólares, según Univision.